Contacto con la Stem, ahí va Ya tuvo también Ya Bien Vamos, ya bajando Vamos ¿Qué es la medias? Buenas 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 Hola Buenas ¡Vamos, Pedro! ¡Que me pongo vieja! ¡Uh, perdón! ¿Eso va a salir? ¡Dale! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡La que volvamos aquí! ¡Oh! ¿No es que?! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.